La tarea sindical no es otra que la defensa de los intereses de la clase trabajadora ya se enfrenta a la patronal o ante el Estado, por eso hoy están tan cuestionados y se busca su desaparición. Seguimos viendo cómo aún permanece en nuestra sociedad tanto la explotación como la contradicción de intereses, es decir, la dominación de unos pueblos por otros. Así constatamos que tanto la exclusión de la marginalidad social como el hambre del mundo serían evitables mediante un uso planificado de recursos disponibles. Los grandes pensadores socialistas asumieron la reforma liberal del Estado como un paso positivo en la historia, pero fueron más allá porque se dieron cuenta de que solo con eso una gran parte de los seres humanos no serían realmente libres. Nosotros, por el contrario, afirmamos el valor de la igualdad por encima del principio de la libre competencia a toda costa. Nosotros creemos que la posesión de los bienes imprescindibles para una vida digna deben ser garantizados para todos y que si esto falla o en la medida en que falle entra en quiebra la legitimación moral del sistema, de ahí que nos parezca tan aborrecible la implantación del llamado orden mundial y el proceso de globalización salvaje que a costa de los más débiles se nos está imponiendo. Si alguien nos preguntara en qué consiste lo específico, lo que nos diferencia al socialismo español del resto de los socialismos, contestaríamos que nuestro sentimiento hacia Pablo Iglesias. Porque el estilo que infundió Pablo Iglesias a las organizaciones pueblecreadas fue sobre todo un gran humanista y un regenerador de la vida pública. Sus principales virtudes fueron la realidad de clase, es lo que conlleva ser pueblista y evocarlos así como difundir los conceptos de la grande figura de la historia del socialismo es otra de las tareas que creemos debe asumir no solo quienes estamos aquí sino todo el conjunto de la organización. Por eso, compañeras y compañeros, debemos de tener el valor de mantener hoy más que nunca la llama viva de nuestras ideas y creencias. Ideas que recibimos a su vez de los antiguos militantes con el fin de que los más jóvenes, en momentos más propicios, lleguen a dar los pasos que nosotros dimos consiguiendo un mundo mejor que ahora nos quieren arrebatar. Pero siempre nos quedará el anhelo y la esperanza en un mañana mejor, ideal por el que luchó. Pablo Iglesias. Salud, compañeras y compañeros. Muy bien, compañeras y compañeros. Este año y este día, más que nunca, es necesario que hagamos no solamente este acto de identidad, de una forma de ver el mundo, de una forma de ver la sociedad, de una forma de ver el futuro pero también de analizar el pasado. Yo creo que más que nunca es necesario un alto en el camino y una reflexión. Es un homenaje a nuestro fundador, pero es mucho más que un homenaje a nuestro fundador. Es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que han luchado, que han peleado toda su vida por dibujar, por configurar un mundo mejor, un mundo diferente. Es verdad que nuestras organizaciones son centenarias. El Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores, las propias juventudes socialistas y nacen en lo que se llamaba el Estado Liberal. El Estado de aquella burguesilla, de aquellos poderes económicos que defendieron y antepusieron sus intereses a los intereses de los demás. Aquel Estado liberal, que era un Estado de contrastes, un Estado de opresión, un Estado de dominación. Nace en nuestras organizaciones y nace el movimiento obrero en un mundo en el que el 50% de los hijos de los trabajadores morían antes de cumplir los dos años. En un mundo cargado de injusticia, en un mundo en el que no había derechos sociales, en un mundo en el que no había nada, en un mundo en el que las desigualdades eran absolutamente tremendas y dramáticas. Y a base de muchos años de mucha pelea, del trabajo de muchos compañeros y compañeras, de muchos soñadores que veían un mundo mejor, un mundo diferente, un mundo de una sociedad más justa, de una sociedad más digna, llega al Estado social y democrático. Y no llega hasta finales del siglo XX. Un Estado social y democrático en el que algunos derechos sociales, no solamente los derechos laborales, sino la sanidad, la educación, el sistema de pensiones, es decir, cortar una parte de la tarta de la riqueza y distribuirla entre el conjunto de la sociedad, se convierte no solamente en el ideal, sino se convierte en el campo de batalla. Estamos viviendo en este momento un retroceso que no tiene precedentes. Se está rompiendo con el Estado social y democrático. Se intenta ya no recuperar aquellas cotas del Estado liberal, sino cotas de desigualdad en eso que llaman neoliberalismo, que no es ninguna ideología, que es sencillamente un negocio. Intentan destruir lo conseguido y lo conseguido no era el objetivo final, era solamente un peldaño en la escalera, era solamente una parada en el camino. El ideal de una sociedad justa, de una sociedad digna, es mucho más allá de lo que habíamos conseguido, y en este momento la batalla es por no retroceder posiciones. Porque no se destruya el sistema sanitario público, porque no se destruya el sistema educativo. Estamos viendo agresiones como la privatización, el desmantelamiento de la sanidad. Estamos viendo agresiones como es la ley BERT, esa ley del gobierno que no solamente segrega entre niños y niñas, que responde ideológicamente al modelo de la conferencia episcopal de nuestro país, sino que además segrega entre el que más tiene y el que menos tiene. Decía el señor Rajoy en una entrevista que ha concedido a un medio de comunicación que en España, porque las desigualdades que no han aumentado tanto, en España las desigualdades han aumentado tres veces más que la media de los países de la zona euro. Hoy en España la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una distancia insostenible y cada vez mayor. Decía también el señor Rajoy que lo que le preocupa es que Alemania conozca el camino, conozca el rumbo, conozca el objetivo. Eso es lo que define al gobierno de la derecha en nuestro país. Un gobierno, por un lado, que es el brazo político de los poderes económicos que quieren acabar con el Estado social y democrático para hacer negocio, que quieren acabar con la sanidad y con la educación para hacer negocio, pero también un gobierno incapaz de defender los intereses de los españoles en Europa y que se dedica a defender los intereses de los alemanes o los intereses de la derecha alemana del pensamiento hegemónico neoliberal en España. Esa es la batalla que tenemos en este momento. Ellos quieren recortar, ellos quieren cambiar un modelo de convivencia, ellos quieren acabar con el Estado de bienestar, ellos quieren que hoy el negocio, como ya no es el ladrillo, sea en la educación, sea en la sanidad o sea en el sistema público de pensiones. Y nosotros tenemos que plantar batalla. Ellos llevan una hoja de ruta bien definida y con una estrategia bien pensada. Primero, la crisis como excusa. Los poderes económicos, los famosos mercados, que desde luego lleva razón el señor Montoro, son muy listos y saben perfectamente lo que quieren y cómo conseguirlo y así utilizan a su brazo político, que es la derecha, el Partido Popular, en los gobiernos, acabar con el Estado de bienestar y para que la sociedad no pueda quejarse, una nueva ley de seguridad. Acabar también con valores democráticos, acabar en definitiva con la libertad de la gente. Y en el camino, a degradar y a deteriorar, a desprestigiar a las organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores y de las capas medias en nuestro país. Lo han hecho siempre. Lo hicieron con Pablo Iglesias. Lo hicieron con nuestro fundador. La persecución de los medios de comunicación de la derecha, a aquellos que decían que Pablo Iglesias no defendía los intereses de los obreros. Lo decían aquellos que nunca quisieron ni dejaron defender los intereses de los obreros. Hay que defenderse. Hay que pasar a la ofensiva. Hay que defender no solo el Estado social y democrático, no solamente el Estado de bienestar, si no hay que defender las organizaciones obreras como instrumento de la democracia consolidada en nuestro país. Decía Bobbio que la libertad nace en el seno de la libertad, pero que también la libertad nace en el seno de la no libertad. Quieren acabar con un modelo de sociedad, quieren acabar con la libertad. Por eso, más que nunca, es necesaria la unidad de los socialistas, la unidad de la gente de izquierdas y plantar cara a los poderes económicos de la derecha. Salud, compañeros, fuerzas y a ganar la batalla a los poderes económicos como se la hemos ganado en toda nuestra historia muchísimas veces. Muchas gracias y salud. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Yo quiero hacer en este, voy a decir 88, por no equivocarme diciéndolo de otra manera, aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, una afirmación que creo que suscribirán los compañeros y compañeras que hoy aquí estamos. Y que es una declaración, una declaración de intenciones, de convicciones y de comportamiento. Es una estrofa de una canción que yo la aplico al sindicato, lo he hecho alguna vez, y que viene a decir que a los sindicalistas de la UGT para hincarnos de rodillas tendrán que cortarnos las piernas y ni aún así lo van a conseguir. Hoy, hace 88 años que murió Pablo Iglesias. Pero se conmemoran más cosas también. Casi cada día del año se conmemoran cosas. Hay cumpleaños sobre diferentes cuestiones. El día 6, conmemorábamos el 35º aniversario de la Constitución española. Y me vais a permitir que os lea justamente el artículo 35. Coincide, es una casualidad. De la Constitución. Dice así. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Desde que llegó Mariano Rajoy al gobierno, al poder. Hay un millón de hombres y mujeres más en situación de desempleo. La precariedad, la temporalidad, la inseguridad sigue subiendo entre la clase trabajadora de este país. La discriminación por razón de género se ha instalado ya para seguramente, si sigue gobernando el Partido Popular, no salir. Los jóvenes, los mayores de 45 años, no tienen posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Un millón de parados más. Cientos de miles de familias con todos sus miembros en situación de desempleo. Cientos de miles de hogares de este país sin ningún tipo de ingreso. Esta es la realidad a la que alude don Mariano Rajoy cuando habla de la realidad de un país que él sabe, sobre el que él sabe, que está faltando a la verdad. Porque faltó a la verdad desde el primer día, incumpliendo su programa electoral. Dijo que jamás llevaría a cabo una reforma laboral. Dijo que jamás llevaría a cabo una reforma de pensiones. Y nosotros insistimos, y yo insisto, cuando un gobernante incumple el contrato con la sociedad que supone un programa electoral, creo sinceramente, creemos sinceramente que ha de convocar un referéndum para preguntar a la ciudadanía qué opina sobre ese incumplimiento. Y si la ciudadanía no avala los contenidos y las razones que esgrime, tiene que dimitir y convocar elecciones generales anticipadas. Piden la dimisión de todo el mundo. Y a ellos no se les pasa ni por la imaginación. Y al hilo de este aniversario de la Constitución, voy a referirme, luego diré de quién son las palabras, de una parte de un artículo que aparece hoy en un medio de comunicación escrito. Hablando de la concordia y hablando de Mandela. Por cierto, la UGT hoy muestra su respeto al legado de alguien que trabajó por la concordia y por la paz. Lo hicimos ya en julio de 1991, cuando como presidente del Congreso Nacional Africano vino a España a ser recibido por el presidente de gobierno de aquel entonces, Felipe González, y por su majestad el Rey, vino, se le recibió y la UGT en Madrid le entregó un reconocimiento del premio a la paz, insisto, cuando no le reconocía prácticamente nadie. Y muchos de esos más de 50 representantes, dirigentes de países, hoy dicen una cosa y en tiempos decían otra, llamándolo de otra manera. Pues bien, lo que hoy en este medio de comunicación escrito viene a decir la escritora, cuando habla de la magnitud, del fracaso colectivo, del anómalo periodo histórico que se ha extendido desde 1923 hasta las primeras elecciones democráticas de 1977. Es Esperanza Aguirre la escritora. Y hago esta apelación a este escrito, porque un día tal como hoy, me parece que es un desgobierno intelectual por su parte, el no reconocer lo que ha pasado en este país, el no reconocer la memoria histórica, el no reconocer la deuda que este país tiene con los decenas de miles de hombres y mujeres que han muerto y que se siga negando ese golpe de Estado del año 1936, me parece una inominia a la historia y a la decencia por parte de doña Esperanza Aguirre. Hay muchas diferencias entre ellos y nosotros. Solamente voy a aludir a una. Nosotros no nos avergonzamos de nuestra historia. Nos sentimos orgullosos de toda nuestra historia, reconociendo los errores y no apelando a los aciertos, pero orgullosos de nuestra historia, conformes con ella, responsables de nuestro pasado y de nuestro presente. Un año en el que el AUGED, además, cumple 125 años de historia. Un año en el que están sucediendo y han sucedido muchas cosas, de todo tipo. Pero lo que ha sucedido básicamente es una intromisión o un intento de entrometimiento en los derechos y en la vida de las gentes. Pretenden condicionar toda nuestra vida. Nuestra entrada al mundo del trabajo con la ley VER, modificaciones en el sector educativo, nuestra permanencia, reformas laborales, nuestra salida, reforma del sistema de pensiones y, además, modificar la ley de huelga. Llevan tiempo intentándolo. Instalar una nueva ley de seguridad ciudadana. Los que tenemos que tener sentimiento de estar seguro somos los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, limitación de derechos civiles, de derechos sociales, de derechos individuales, de derechos colectivos. Esto es el gobierno o el desgobierno de Mariano Rajoy. Y voy a finalizar, como lo llevo haciendo casi los últimos 16 años. Pablo Iglesias, entre otras muchas cosas, decía y dijo que nuestra acción nos creará enemigos, pero no nos importa. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo, de los que le hurtan lo que es suyo, de los que le toman como cosa explotable, será y es para nosotros una honra. ¡Viva la gente de progreso! ¡Viva la clase trabajadora de este país! Muy bien, muy buenos días a todos y todas, compañeros y compañeras. Un año más aquí, 88 años ya de la muerte de Pablo Iglesias. Todos los años siempre aquí, unos años lloviendo, otros nevando, todos con frío. Siempre hemos venido y siempre seguiríamos viniendo aquí. Y qué es necesario es venir en estos tiempos, como bien ha dicho José Ricardo y como ha dicho Tomás. Qué es necesario es venir en estos tiempos y qué actual y qué vigente es el mensaje de Pablo Iglesias en días como hoy. Si hay dos grandes causas en la humanidad, si existen dos grandes causas, esas son la libertad y la igualdad. Son las dos mayores causas que hay, la libertad y la igualdad. Esas son las causas que ha defendido en su día Pablo Iglesias. Esas son las causas que ha defendido siempre el Partido Socialista Obrero Español, que cumplirá el año que viene 135 años de historia. 135 años defendiendo siempre la libertad y la igualdad. Por supuesto que sí. Exactamente igual que Mandela, que estos días también estamos, es verdad, homenajeando. Otro gran luchador de la libertad y de la igualdad. Porque la historia ha tenido grandes hombres y mujeres que han luchado por la libertad y por la igualdad. Y desde luego, Pablo Iglesias fue uno de ellos y crucial en la historia de nuestro país. Es verdad, decía, que es plenamente vigente venir aquí para recordar y para defender aquello que el Partido Socialista viene defendiendo y que Pablo Iglesias defendió desde el origen del Partido Socialista. Es verdad. Porque se cumplen tan solo dos años, aunque parezca más, tan solo dos años de un gobierno que no trajo un cambio a España, sino un cambiazo. De un presidente del gobierno que llegó a la Moncloa básicamente diciendo dos cosas. La primera fue que cuando él gobernara bajaría el paro. Eso fue lo que dijo Rajoy. Esa fue la gran promesa de Rajoy. Y lamento decir que cuando Rajoy llegó al gobierno había un 21% de paro en este país y que según las cifras del propio gobierno, cuando acabe la legislatura habrá un 24% de paro. Fin de la cita que diría Rajoy. Una legislatura perdida en materia de empleo. Más paro cuando Rajoy abandona el gobierno que cuando llegó al mismo. Pero la segunda cosa que dijo Rajoy fue aquella de cuando yo gobierne meteré la tijera a todo. ¿Cómo? Menos a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Es decir, a todo aquello que no ha parado de meter la tijera el señor Rajoy durante dos años. Cientos de millones de euros. Miles de millones de euros recortados en sanidad, en educación, en dependencia, en pensiones, en servicios sociales. Esa es la gestión de Rajoy al frente del gobierno. Con una gran característica por encima de todo lo demás. Que es la mentira. El Partido Popular tiene una relación preferente con la mentira. Con la mentira salió del gobierno en el año 2004. Y mintiendo volvieron al gobierno en el año 2011. Esa es la realidad de Rajoy y de su gobierno. Hoy vemos una entrevista en un periódico muy importante de este país, del señor Rajoy. Una larga entrevista. Donde, yo diría, se produce esto de hacer mensajes contrafácticos, contra los hechos. El principal titular de Rajoy es que es muy importante defender el estado del bienestar. Y lo dice Rajoy. Que lleva dos años recortando el estado del bienestar en este país. Ese es el primer mensaje que tiene. El segundo es aquel de que los papeles de Bárcenas son de Bárcenas. Después de saber que llevan 20 años financiándose de manera irregular en el Partido Popular. Le duela o no le duela porque esa es la realidad. Por lo tanto, hay que estar fuerte, como ha dicho Tomás, es verdad. Para defender todo aquello que hemos defendido siempre. Para defender todo aquello que se ha construido en este país en 30 años. Entre todos. Con los sindicatos, con los empresarios también, con las asociaciones, colectivos. Con todo el mundo. Entre todos. Pero siempre con leyes socialistas. Porque fueron leyes socialistas las que levantaron la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, las pensiones. Fueron siempre leyes socialistas. Por lo tanto, años para defender exactamente y precisamente todo eso. Frente a la mentira. Y frente a la injusticia también. Frente a un gobierno que ha gobernado contra todos. Desde luego contra la comunidad educativa, contra padres, madres, alumnos, con la ley BERT, el recorte de becas, la subida de tasas. Que ha gobernado contra las comunidades autónomas. Recortándoles la financiación en sanidad, en educación, por decreto. Que ha gobernado contra los ayuntamientos. Creando una reforma local que va contra la autonomía municipal y que hace desaparecer servicios. Y que ha gobernado también, digamoslo claro, desde el minuto uno, contra los sindicatos. Porque la primera medida del gobierno de Rajoy fue la reforma laboral. Y la reforma laboral pretendía abaratar el despido, claro que sí. Pretendía rebajar salarios. Y lo ha conseguido, lamentablemente, en este país, claro que sí. Pero pretendía también deslegitimar a los sindicatos de este país que sufren una campaña de acoso y derribo. Y el Partido Socialista no va a consentir la campaña de acoso y derribo a los sindicatos de la derecha en este país. Claro que no. Por lo tanto, esto es lo que estamos viviendo. Un momento en el cual es muy importante. Muy importante denunciar todas estas mentiras. Muy importante dar alternativas. Muy importante ser firmes, como hemos sido siempre. Y muy importante defender la igualdad. En un país donde primero se hizo la reforma laboral. Y luego se hizo una amnistía fiscal bochornosa por parte del señor Montoro. El señor Montoro. Aquel que perdonó a todos aquellos que habían defraudado Hacienda. Las grandes fortunas que habían defraudado Hacienda. Y que ahora se dedica a hacer purgas en Hacienda para perseguir a los inspectores que no puedan llevar a cabo su trabajo. Esa es la realidad de un gobierno que, como digo, llegó hace dos años a la Moncloa mintiendo y que no ha parado de recortar primero derechos y ahora libertades. Primero recortaron los derechos. El señor Rajoy primero recortó los derechos, la sanidad, la educación y ahora recorta las libertades. Ahora van con esa ley de seguridad ciudadana y con muchas más a recortar las libertades. Y todo eso no lo podemos consentir. Y por eso es muy importante un partido socialista firme y unos sindicatos firmes también. Y es muy importante actos como este. Para que no olvidemos de dónde venimos, lo que somos y lo que representamos. Y el año que viene celebraremos, como digo, 135 años del partido socialista defendiendo siempre aquello que levantó Pablo Iglesias. Y desde luego eso tiene mucho que ver con la libertad y con la igualdad. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Creo que un nuevo año han venido los compañeros de Aragón y quiero darles la bienvenida porque, a pesar del frío, del frío climatológico y también del frío que en otros aspectos está padeciendo la organización, la Unión General de Trabajadores, ellos siempre están aquí con el fundador de nuestra organización, con el fundador de la Unión General de Trabajadores y fundador del Partido Socialista Obrero Español, compañero y maestro Pablo Iglesias. Sabéis que estamos atravesando tiempos muy duros, muy difíciles y van a seguir así. La situación probablemente siga así durante bastantes meses. Y lo quiero decir y quiero hacer esa previsión porque hay algo muy importante que tenemos que preservar y que siempre han preservado las afiliadas, los afiliados, los militantes, los dirigentes de la Unión General de Trabajadores. Eso indudablemente son nuestros valores, nuestras creencias, nuestro compromiso, pero nuestra herramienta es la organización. La organización es la expresión colectiva de esos valores, de esos compromisos. Y no debemos permitir que deslegitimen a toda la Unión General de Trabajadores. No lo podemos permitir. Habrá cosas que se habrán hecho mal. Cosas que, por lo tanto, hay que corregir. Pero no se puede poner en tela de juicio a toda una organización como la Unión General de Trabajadores que tiene las raíces muy sanas en el ámbito de las empresas, en la expresión del compromiso militante de los hombres y mujeres que participan del proyecto sindical y del proyecto vital de la Unión General de Trabajadores. Mira, hace muchos años, creo que fue allá por el año 1903-1904, nuestros fundadores tuvieron que aportar ante la denominada Comisión de Reforma Sociales un informe, donde, de manera cruda, pero muy verídica, muy cierta, expresaban las penalidades de la clase trabajadora de principios del siglo XX. expusieron las penalidades, la dureza de la vida de la clase trabajadora en aquel entonces, y pusieron encima de la mesa también alternativas para resolver aquellos gravísimos problemas. Pero, ¿sabéis en qué términos resumían todas las alternativas? Las resumían solicitando de aquel régimen la libertad de organización. Defendíamos que le dieran libertad de organización a las trabajadoras y a los trabajadores porque queríamos ser protagonistas de los cambios en aquel entonces. Y eso se sabe. Y por eso se pretende debilitar a la organización. Una organización con 125 años. No lo podéis permitir. No lo debemos permitir. Al igual que no vamos a callarnos en las alternativas que defendemos en relación con la política de este Gobierno. Habrá quien, mañana hará comentarios de una u otra índole en relación con las palabras que se han pronunciado aquí. Y en relación con algunas de las reflexiones que os quiero aportar. Mirad, yo creo que en estos primeros años, bueno, en esta ya segunda década del siglo XXI, y desde hace algún tiempo hacia atrás, se ha producido una mutación muy importante en el modelo de economía capitalista. El denominado capitalismo industrial era partidario de, más allá de la diferencia en los intereses que cada cual representaba, era partidario de una convergencia, de un equilibrio entre la capacidad de organización del empresario y la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. Porque el capitalismo industrial necesitaba de unas instalaciones, necesita de un terreno donde ubicar esas instalaciones, necesita maquinaria y necesita trabajadoras y trabajadores que hagan productiva esa maquinaria. Eso existe en la actualidad. Grandes empresas del automóvil, empresas industriales de bienes de equipo, y ahí el movimiento sindical es fuertemente respetado. Porque esas empresas saben que la supervivencia, su capacidad de seguir expandiéndose en una economía abierta, su capacidad para generar beneficios depende del respeto y del equilibrio con los sindicatos y con la clase trabajadora que representamos. Pero ha avanzado otra dimensión del capitalismo, el capitalismo financiero. Y hay quien dice, y yo coincido con esa apreciación, que el capitalismo financiero no es un modo de producción, es un modo de poder. Y yo añado, es un modo de poder que no admite contra poder. Ni admite contra poder político, ni admite contra poder colectivo, organizado, sindical. Y ese es uno de los problemas de fondo que en este momento estamos padeciendo. Pero lo vamos a manifestar así y vamos a defender nuestras alternativas. mirad, nosotros tenemos meridianamente claro y lo seguiremos repitiendo hasta la saciedad que el gobierno actual no tiene una estrategia para la salida de la crisis. Porque, como dice Montoro, los mercados no son gilipollas. No, el gobierno actual está aprovechando la crisis económica para imponer un modelo de devaluación permanente, es decir, para toda la vida, de los derechos laborales y de los derechos sociales de la clase trabajadora y de la inmensa mayoría de la sociedad española. No lo perdáis de vista. Este presidente del gobierno que dice para reformar la constitución hace falta un fortísimo consenso. Y es cierto. y manifiesta como mínimo equivalente al consenso constitucional que alumbró hace 35 años la actual constitución española. ¿Hace falta un fuerte consenso para reformar la constitución? Sí. ¿Por qué están perpetrando una contrarreforma constitucional a través de un paquete de leyes que va desde la ley de educación pasando por la ley de pensiones la ley de reforma laboral la ley de administración local o la reforma del código penal? Estas cinco leyes tienen todas atribuidas tachas de inconstitucionalidad. por lo tanto claro que se está haciendo una contrarreforma constitucional para imponer esa devaluación social y salarial de carácter permanente y nosotros lo vamos a seguir denunciando. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la ley de pensiones y hay que dejar muy claro que es la primera vez que en España se impone una reforma de pensiones que no solo afecta a los que van a cobrar la pensión en el futuro es que está afectando a los pensionistas actuales. La primera vez en la que se impone una reforma del sistema de pensiones afectando a los ocho millones de pensionistas y con un procedimiento que es el de el famoso índice de revalorización anual que lo que va es efectivamente a imponer un mecanismo de ajuste permanente donde la prioridad no va a ser la búsqueda de un equilibrio entre la suficiencia financiera del sistema y la cuantía de la pensión sino que la prioridad va a ser el recorte de gasto. Y el recorte de gasto va a estar supeditado a la reducción del déficit y de la deuda pública. El presidente del gobierno me parece en una entrevista que ya se ha mencionado aquí ha dicho algo así como hay que combatir el déficit hay que combatir la deuda en esa que estamos. Oiga si el déficit no acaba de bajar y la deuda no deja de subir si es que no hace tantos años la deuda pública era el 37%. Y ahora va como un cohete a una cifra que es tres veces mayor o casi tres veces mayor al 100%. Si lo que ha ocurrido con esta política es que se han cambiado unas décimas de déficit por muchos puntos de incremento de la deuda. y ahora va a haber que supeditar el conjunto de derechos sociales y laborales de las trabajadoras de los trabajadores de la gran mayoría de esta sociedad a la lucha contra una deuda pública que se ha disparado de una manera brutal durante la etapa de la crisis. De manera tal que vamos a estar atrapados o estamos atrapados en la crisis y en la recesión ahora y estaremos atrapados en las secuelas de la crisis y de la recesión en términos de aumento de deuda en el futuro y eso hay que dejarlo muy claro y no tienen alternativas dudo que tengan interés en buscar alternativas las alternativas no son seguir con las reformas estructurales la alternativa no es hablar de una reforma en la reforma laboral dicen que se va a limitar exclusivamente a la contratación a tiempo parcial ¿en qué términos? ¿recordáis que en la reforma laboral incorporaron un denominado contrato de emprendedores fuertemente subvencionado para pequeñas empresas que iba a ser el gran canal de mejora de las contrataciones en nuestro país? Pues ese contrato se está utilizando de manera insignificante ¿ahora qué pretenden? subvencionar también a contratos a tiempo parcial incorporar en el contrato de emprendedores la modalidad de tiempo parcial ¿para qué? ¿para repartir el escaso trabajo? quizás para resolver el problema del paro seguro que no seguro que no y el otro broche en el terreno laboral puede ser todo lo relacionado con el derecho constitucional de la huelga en España aprovechando una huelga que ha terminado con un acuerdo en términos de equilibrio donde los trabajadores han asumido sacrificios para que quede claro pero que se ha desarrollado con absoluta normalidad democrática y se pretende utilizar esa huelga donde los trabajadores han sabido defender lo esencial de manera ejemplar sus empleos para ajustar las cuentas en un derecho constitucional como el de huelga eso no se puede consentir mirad en España la huelga es un derecho constitucional y eso tiene un alto significado por ejemplo en Alemania la huelga es un derecho que está respaldado por una ley específica no, en España es la constitución la que dice se reconoce el ejercicio del derecho de huelga ¿qué queda por desarrollar? una ley donde se arbitre un procedimiento de identificación de servicios esenciales y cómo incorporar el porcentaje mínimo para conciliar el ejercicio del derecho de huelga y la prestación de ese servicio sí y no falta sí y no formalmente puede que ese precepto constitucional no se haya desarrollado en una ley específica pero hay muchas sentencias del tribunal constitucional hay sentencias que se producen con dos o tres años de retraso en relación con los servicios mínimos abusivos donde se condena a las administraciones públicas pero con tres años de retraso si quieren hacer algo que hagan esa recopilación y lo pongan en un cuerpo legal ahora si lo que pretenden es ir a recortar el derecho de huelga estamos compañeras y compañeros radicalmente en contra bien pues de todo esto vamos a seguir hablando aunque a veces solo quieran que hablemos de otras cosas también vamos a hablar de esto esto le interesa a la gente nuestras compañeras y compañeros tienen que defender estos mensajes estas alternativas podemos poner como ejemplo que a nivel europeo las organizaciones sindicales por unanimidad hemos llegado a un acuerdo para exigir un cambio de rumbo en la política tanto a nivel europeo como a nivel de cada uno de los países partiendo de un objetivo fundamental que hay que impulsar las inversiones públicas que la recuperación solo vendrá de la inversión y de la recuperación que vendrá que solo puede venir de la inversión no de los ajustes de ahí se generará empleo pues esto lo vamos a seguir defendiendo aquí y en Europa junto con la confederación europea de sindicatos de manera insistente permanente exigiendo ese cambio de rumbo lo haremos a lo largo de los próximos meses y culminaremos esa campaña en el frontispicio de la celebración de las elecciones al Parlamento europeo con esto compañeras y compañeros quería terminar esta intervención agradeciendo vuestra presencia y agradeciendo profundamente también vuestro compromiso inalterable con la Unión General de Trabajadores muchísimas gracias 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 gracias